muy buena gente que tal estáis aquí estamos de nuevo con un nuevo weekly y tenemos pues a cristal que de tiempo no salió cristal la verdad que cristal no suele salir mucho ni cristal ni rebel con lo que me gusta rebel y como veis tenemos la corona un poco chunguilla la corona de la suerte que no sé qué suerte que necesitan mucha suerte para avanzar mucho con esta corona la verdad que bueno consiste que empezamos con uno de vida pero hay una pequeña probabilidad de que los enemigos también tengan uno de vida vamos lo que viene siendo una pequeña putada espero que nos den el drone spirit y si no vamos a avanzar poco bueno sin más vamos a empezar y a ver qué tal se nos da estoy grabando un domingo ya pura y yo de tiempo así que no sé si voy a tener tiempo para muchas repeticiones que digamos espero que salga más o menos bien si no no va a durar mucho el vídeo y otra cosa es que no estoy acostumbrado con cristal para nada a cubrirme y yo no sé si va a durar porque con uno de vida empezando va a ser que hay que cubrirse vamos vamos que por cierto este fin de semana le he estado dando fuerte pero fuertemente vamos a de división que estaba gratuito uy no sé si ustedes también la había estado dando pero pero sí le he estado dando al de divisio y me ha gustado bastante está muy bien la verdad que tampoco venga coche adiós siempre se ponen los coches cuando tengo que grabar que tampoco tuvo muy buena crítica de mí me ha gustado muchísimo tiene muchos detalles que están muy muy bien la verdad no sé cuál elegir y para el ruiz quizás no aunque tengo también volmarro bueno y para riven a ver si me ayudó un poquito a que reboten por ahí ahí vamos vamos hostia es que esta es la super slag creo que esta es potentorra y bueno lo que os estaba diciendo que me ha gustado bastante división si lo podéis comprar porque o no lo habéis probado os aconsejo que lo probéis porque está bastante bien la verdad me ha sorprendido para bien y bueno aquí estamos un día más rino es que es un arma muy peligrosa de hecho rino es que no es muy aconsejable con esta corona porque si más adelante nos da nuestro espíritu recuperar 14 de vida va a ser muy fuerte de hecho ya 10 lo es así que por supuesto voy a elegir skyfade por supuesto no me la quiero jugar para nada si la ratita con esta corona es un poco peligrosa es jugártela de mala forma uy 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 muere muere bicho toma espero que os esté gustando glitter nightmare si no lo habéis visto echadle un vistazo que está muy bien el juego me está gustando bastante de hecho ya lo tengo grabado entero pero todavía no ha sido entero evidentemente uy vamos con cuidado que la podemos liar en cualquier momento eh y es un poco asustadizo en este weekly porque no me fío en nada de esta corona la verdad bien otra cosa que os quería comentar es que bueno porque hay muchas personas no han comentado nada al respecto pero bueno eh en un weekly hace un tiempo ya bueno no sé si fue en el anterior quizá o en el otro no lo recuerdo bien creo que fue en el anterior comenté más o menos unos métodos para ayudar al canal básicamente comenté que había dos por ahora uy por eso digo por ahora venga vamos que consistía en primero pues eran donaciones directamente por paypal quien pudiera donaciones evidentemente por paypal y la segunda era pues que si te iba a comprar un juego pues que lo compras en instagram gaming con mi enlace y así me daba un pequeño porcentaje a mí así ganaba todo el mundo tú tenías un nuevo juego y yo tenía una pequeña ayuda muy pequeña pero bueno algo es algo no sé menos ganos con youtube porque prácticamente es que no gano nada y además ahora ha bajado más la cotización de los anuncios y demás y no no gano nada aunque aunque tenga como tres o cuatro veces más suscriptores pues gano lo mismo o menos o sea nada así que chungo y por eso estaba pensando en hacerme patro y quería saber antes un poquito vuestra opinión al respecto porque bueno no sé no estoy a ver que me pillo me ha pedido el marro quería saber pues un poquito vuestra opinión antes ya que no sé para saber si tendría un mínimo apoyo o no porque es que la verdad es que son tengo muchos gastos y no estoy trabajando ni nada de hecho voy a hacer ahora un curso y haciendo el curso me va a quitar mucho dinero uy mucho dinero bueno mucho dinero me va a quitar mucho tiempo y no voy a poder subir tantos vídeos y claro a mí me gustaría subir muchos vídeos pero es que no puedo subir y tengo que ganar dinero de algún lado de alguna forma vamos entonces no sé para pagar mínimo aunque sea internet también para el canal mejoraría uy no sé si pisa esta eh cabroncete para pagar internet al menos ya que joder lo tengo que pagar yo todo no vivo con mi padre bueno con mi madre luego también pues para evidentemente para comprar juegos que nuevos juegos al canal por ejemplo tengo muchas ganas de battleground este que lo está petando de twitch y por todos lados que son que que te meten en una isla a 100 personas y tienes que llegar a sobrevivir y se pueden matar entre todos tengo muchísimas ganas de probarlo y aún no he podido porque es que no tengo ni 30 euros que es lo que vale evidentemente para no comprar nuevos juegos vendría muy bien sobre todo tema de iluminación comprar iluminación porque es que la iluminación fatal de hecho es que no tengo iluminación ninguna tenía una lámpara de esta de shaomi que es prácticamente ridículo eso en iluminación y claro también tengo el croma pero es que el croma necesita bastante iluminación si no no funciona bien nada bien de hecho uy 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 y necesito mucha mucha más iluminación venga muere 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 uy porque si no tengo croma es un desperdicio porque es que prácticamente no lo estoy usando porque es que no puedo me pongo croma y es muy difícil editarlo luego porque es que se ve súper mal porque necesito bastante iluminación al menos un poco o algo entonces pues tampoco tengo también me gustaría comprar una cámara porque no digo nada pero en principio si todo va bien bueno si todo va bien no lo sé si podré hacerlo o no porque es lo que os comento tengo que buscarme la vida pero quiero hacer nuevas secciones en plan grabarme yo con una cámara y comentar algunas cositas no lo diré todavía hasta que no pueda hacerla y claro me ha de falta una cámara porque la cámara que tenía no era mía era de mi novia pero de mi novia ahora mismo no está aquí así que no la tengo evidentemente se la hace para besar y pues yo pues no la tengo oh un autocrofo de putísima madre que bien me va a venir con el polmarro y claro me hace falta una cámara porque con la webcam está bien para los juegos en chiquetitos pero para grabarme entero como queda mucho cante no es suficiente fíjate si os he comentado cosas también para mejorar el ordenador porque hay unas cosas que se quedan ya muy cortitas de hecho desde visión iba a hacer directo pero no lo puse en twitter bueno lo puse el enlace de cuando lo hice pero es que no podía el procesador no daba para más y es que no podía jugarlo si he podido pero no podía jugarlo y retransmitirlo digo pues entonces no lo voy a decir tampoco mucho más porque si no es tontería y lo tuve que dejar el transmitir para renderizar los vídeos me llevo mil vidas la verdad me llevo mil vidas porque hostia que cabrón menos mal que te da primero la vida y luego te quita eso porque si no me llevo mil vidas porque he procesado lo que os comento es super antiguo ya y claro eso es tiempo que pierdo que podía hacer más vídeos y más largos también algunos y no puedo claro me vendría muy bien para todo eso y bueno lo siento un poco he pegado una chapa aquí muy grande pero bueno también tenéis que saber un poco mi situación está bien que también sepáis más o menos la situación en la que estoy y bueno ya no os doy más la chapa sobre todo venía a raíz de lo de patron de querer saber vuestra opinión en patron a ver que tal os parece y bueno vamos a continuar con nuestro amigo cristal que no sé cómo estoy durando tanto no sé cómo estoy durando tanto porque hablando hablando mucho es difícil jugo a la super crossbow madre mía que bien pero es que prefiero el auto es difícil jugar y hablar tanto de hecho me parecía que estarías ya muerto así que das un récord das un récord yo que no me sale Tron Spirit que cabrones ¿no? que 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 madre mía madre mía uy ah bueno coño si tengo 7 de vida así que a ver en verdad estas dos armas están de puta madre creo que sí paciencia a ver si me sale Tron Spirit lo estoy esperando Tron Spirit estoy esperando muy fuertemente uff ahí me ha salvado ahí ahí no se me ha quedado a pilar ratón no sé qué ha pasado ahí la virgen que fail que fail ah me sabe mal pero es que es súper tarde también es súper tarde y claro no sé si intentarlo otra vez porque la verdad es que mientras se renderice y todo básicamente esto sería como un mini blog jugando en un clercero sobre el tema de Patreon porque poco más ha durado la cosa es que se me ha quedado pisado el ratón hecho así me he dado contra el teclado y se me ha quedado pisado pero no lo voy a intentar otra vez porque como mucho lo hago en un directo si veo que que gusta si veo que hay apoyo y me comentáis tema de Patreon pues hago un pequeño directo luego la verdad es que sí lo vamos a dejar así ¿vale? porque empezar de nuevo para luego que el video sea más largo lo estoy grabando súper tarde de hecho son aquí ya casi las 11 me quedan ahí menos y yo también me he quedado con ganas de más pero lo haremos en un directo ¿vale? y nada espero vuestra opinión sobre Patreon y demás y nada luego si queréis pues pasadlo por el directo ya sabéis en Twitch me llamo igual Neomoku y lo dicho nos vemos allí en el próximo video hasta luego adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!